Te encantan los sándwiches de EG's. Eso significa que vas a disfrutar muchísimo más nuestro nuevo sabor, Ranch & Avocado. Así que cuando finalmente logras ese kickflip, sigue rodando la buena energía con un sándwich de pollo o pavo cubierto de nuestra nueva adición de aguacate y nuestro legendario Ranch. Es una de esas cosas que, no importa cuántas veces lo hagas, siempre es un buen día para hacerlo otra vez. Disfrútalo con nuestro sabor del mes de octubre, Scary Berry. Take it easy. Have an EG. ¡Gracias!